Hola a todas las niñas, a todos los niños que nos están mirando en este momento, hola, acá queremos saludarlos, dale Picasso, Picasso también va a saludar, Picasso, 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 vas a estar mirando, que pasa Picasso que no vas a saludar, hola, que pasa, hola, ¿qué le pasa a Picasso? Hola, Picasso, estás temblando Picasso, ¿qué te pasa? Tengo frío, alguien prende el aire acondicionado acá, por favor, apaga, no tenemos aire acondicionado acá, Picasso, ¿y pero qué? Si ya se acabó el verano, es invierno, ¿por qué hace tanto frío? No sé qué estación del año será desde donde nos están mirando en este momento, pero... Pero no me está llegando el frío si están en invierno, lo que yo sí sé es que acá no hace tanto frío, Picasso, yo no estoy temblando, de igual manera, de igual manera, para que vos puedas combatir ese frío, yo te... No, 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 sin frazada, sin... Sin campera, sin campera, en esta oportunidad sin frazada, sin campera, sin abrigo, en esta oportunidad te voy a ayudar con ese frío a entrar en calor... Toma... Ponemos el cuerpo en movimiento, vamos a entrar en calor, vamos a entrar en calor, de los pies a la cabeza, muevo el cuerpo en mi canción, con mis manos toco el piso... Después subo a las rodillas, de la cabeza a los pies, vamos a entrar en calor, de los pies a la cabeza, muevo el cuerpo en mi canción, movimiento de cintura... Y mis manos toco el piso... Y mis manos toco el piso... De la cabeza a los pies, vamos a entrar en calor, de los pies a la cabeza, muevo el cuerpo en mi canción, con mis piernas voy saltando... Y mi cuerpo va girando... De la cabeza a los pies, vamos a entrar en calor, de los pies a la cabeza, muevo el cuerpo en mi canción, agitamos bien los brazos... Se preparan nuestras manos... Se preparan nuestras manos... De la cabeza a los pies, vamos a entrar en calor, de los pies a la cabeza, muevo el cuerpo en mi canción... Con mis manos toco el piso, después subo a las rodillas, movimiento de cintura, y mis hombros bailan solos... Con mis piernas voy saltando, y mi cuerpo va girando, agitamos bien los brazos, se preparan nuestras manos... ¿Para qué se preparan nuestras manos? ¡Para aplaudir! ¡Claro! ¡Para aplaudir! De la cabeza a los pies, vamos a entrar en calor, de los pies a la cabeza, muevo el cuerpo en mi canción... ¡Más rápido! De la cabeza a los pies, vamos a entrar en calor, de los pies a la cabeza, muevo el cuerpo en mi canción... De la cabeza a los pies, ya entramos en calor, de los pies a la cabeza, muevo el cuerpo en mi canción... De la cabeza a los pies, ya entramos en calor, de los pies a la cabeza, mi cuerpito se movió... No me podés decir ahora que tenés frío... ¡No! Tengo un calorón... ¡Estoy sudando! Ahora tenés mucho calor... Muchísimo... Con esta canción que bailamos, estás como hasta transpirado, Picasso... Me siento rejuvenecido, renacido... Ahora estás de muy buen humor te veo... Super, azul, ATR... Podés saludar ahora... ¡Pero por supuesto! ¡Hola chicos y chicas de todo el mundo! Aquí nos saluda Pika... ¡Saa! ¡Ah, estás atenta eh! Ahora Picasso sí nos saluda con todo su calor... Y ahora que Picasso está de tan buen humor... ¡Sí! Te quiero contar que tengo ganas de jugar... ¡Me encanta jugar! De jugar con la música... ¡Me encanta jugar con la música! De jugar con las manos... ¡Me encanta que juegues con las manos! Bueno... ¿Sabés cómo me gusta jugar con las manos? No, ni idea... ¿Y con la música? ¿Cómo? ¿Cómo nos gusta también con los chicos y chicas que nos están mirando? ¡Así! ¡Lulu, lulu, luna! ¡Leleleleleón! ¡Lulu, lulu, lulelelelelele! ¡Luna, león, tom, tom! ¡Ahora! 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 ¡Les toca a los niños y a las niñas que nos están mirando jugar, bailar y cantar con esta canción! ¡Ahora! 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 ¡Lulu, lulu, luna! ¡Leleleleleleón! ¡Lulu, lulu, lulelelelele! ¡Luna, león, tom, tom! ¿Y con las manos? ¡Lulu, lulu, lulu, luna! ¡Leleleleleleón! ¡Lulu, lulu, lulelelelele! ¡Luna, león, tom, tom! ¿Ya la aprendieron? ¡Entonces vamos a jugar! ¡Lulu, lulu, lulu, luna! ¡Leleleleleleón! ¡Lulu, lulu, lulelelelele! ¡Luna, león, tom, tom! Había una vez un león jugando con una canción Como la luna lo miraba el león se la enseñó ¡Lulu, lulu, lulu, luna! ¡Leleleleleón! ¡Lulu, lulu, lulelelele! ¡Luna, león, tom, tom! La luna quería divertirse Por eso cantaba y bailaba Con gracia el león observaba Y se reía carcajadas ¡Lulu, lulu, luna! ¡Leleleleleleón! ¡Lulu, lulu, lulelelelele! ¡Luna, león, tom, tom! ¡Lulu, lulu, lulu, luna! ¡Leleleleleleón! ¡Lulu, lulu, lulu, lulelelele! ¡Luna, león, tom, tom! ¡Lulu, lulu, lulu, luna! ¡Leleleleleleleón! ¡Lulu, lulu, 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 luna, tom, tom! ¡Soycito! ¡Estoy muy feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¿Hay algún motivo especial? ¡Sí! ¿No sabes lo que me pasó? ¿Qué? ¡Me dieron el carnet de vuelo internacional! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué significa eso? Que ahora no solo voy a volar por arriba de los ríos, de nuestro país, de nuestras provincias, de nuestras montañas... ¡De los suelos! ¡De todo nuestro suelo! ¡Sino que también puedo cruzar la frontera con pleno vuelo! ¡Ja, ja, ja! ¿Vas a viajar por el mundo? ¡Por todo el mundo! ¿Y cómo hiciste, Picasso? Sí, tuve que llenar unos formularios, rendir unos exámenes, hacer pruebas... ¡Muy complejo! Pero si vas a viajar por todo el mundo, tenés que saber diferentes idiomas. Pero claro, es parte del proceso. A ver, Picasso, si te tuvieras que presentar en inglés, ¿cómo lo harías? ¡Ah, fácil! ¡Mirá! ¡Hi! ¡My name is Picasso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, Picasso! O sea... ¡Muy bien! Y si te vas a Brasil, ¿cómo te presentarías en portugués? ¡Oh! ¡Mi nombre es Picasso! ¡Me un nombre es Picasso! ¡Mi nombre es Picasso! ¿Voy hiciste el curso? No, pero he escuchado que más o menos, no sé, no sé. Pero está bien, está bien. Está muy bien, Picasso. ¿Querés que te tiene otra? ¿Otro idioma? ¡Pero claro! ¡Mirá cómo me presento! A ver... ¿En chino querés? ¿En chino? ¡Sí, mirá! ¡Muy difícil! ¡Abre gato! ¡Picasso! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Picasso, yo no sé tantos idiomas como vos, pero me gustaría viajar con vos. ¡Qué lindo viajar juntos! ¿Y si viajamos con la música? ¡Ahhh! ¿Si viajamos con diferentes géneros musicales? ¡Por ejemplo, el ska! ¡El ska! ¡El samba brasilero! ¡El reggae! ¡El rock and roll! ¡El rock and roll! ¡El rock and roll! ¡El rock and roll! ¡Picasso! ¡Me encanta la idea! ¡Vamos a viajar entonces con el Aram Sam Sam! ¡Entonces ajustate el cinturón porque despegamos en 3, 2, 1, Aram Sam Sam! Vamos a jugar, a cantar y a bailar con una canción muy divertida. Viajaremos por diferentes lugares y conoceremos distintos géneros musicales. Pero primero se las enseño. ¡Atención! ¡Aram Sam Sam! ¡Aram Sam Sam! ¡Aram Sam Sam! ¡Guli guli guli guli! ¡Aram Sam Sam! ¡Aram Sam Sam! ¡Aram Sam Sam! ¡Guli guli guli guli! ¡Aram Sam Sam! ¡Arabe! ¡Arabe! ¡Guli guli guli guli! ¡Aram Sam Sam! ¡Arabe! ¡Arabe! ¡Guli guli guli guli! ¡Aram Sam Sam! ¡Muy bien! Ahora le agregamos un poco más de velocidad al compás de un... ¡Esta! ¿Y esa percusión de dónde viene? ¡De aquí! ¡Ja, ja! ¡Entonces a bailar con este! ¡Santa! Aram, sam, sam, aram, sam, sam Culi, 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 aram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, sam Culi, 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 aram, sam, sam Nos relajamos un poco Cantamos y bailamos más lento Porque se viene Aram, sam, sam, aram, sam Culi, 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 aram, sam, sam Aram, sam, sam Aram, sam, sam Culi, 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 aram, sam, sam Arabi, arabi Culi, 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 aram, sam, sam Y si ahora nos movemos un poquito más Al ritmo de una... ¡Cocía! Aram, sam, sam, aram, sam, sam Cule, 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 aram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, sam Cule, 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 aram, sam, sam Pero qué lindo baile que se armó Y esto aún no terminó Nos despedimos bailando un... Aram, sam, sam, aram, sam Cule, 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 aram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, sam Cule, 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 aram, sam, sam Arabi, arabi Cule, 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 aram, sam, sam Arabi, arabi Cule, 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 aram, sam, sam Aram, Sansan, Aram, Sansan ¡Tanto viaje, Solcito! Me dieron unas ganas de unas lindas, lindas vacaciones. ¿Qué te parece? ¿Quieres irte de vacaciones, Picasso? Es que viste que pasamos por lugares tan hermosos que te da como ganitas. Aparte, como dijo un célebre filósofo, un buen descanso es tan importante como un buen rato de juegos. Eso es verdad. ¿Y quién es ese filósofo? Yo. Pero es cierto, Picasso, es muy cierto. Está muy bien descansar, pero tendría que saber a dónde te querrías ir de vacaciones. Y bueno, no sé, algo como una adivinanza, como un juego, por ejemplo. ¿Tenés pensado algún lugar? Me gustaría un lugar, sí lo tengo, lo tengo en mente. Tírame alguna pista. Por ejemplo, es un lugar muy calmo. Un lugar muy calmo puede ser las sierras de Córdoba. Coincide con la calma, pero no es lo que estoy pensando. Te doy otra pista. Se puede divisar mucha naturaleza, mucha flora y mucha fauna. Mucha flora, mucha fauna. No, dame más. Algo más específico. Sí, algo más específico. No tan genérico. Te la hago fácil. Mirá, en este lugar que tengo en mente, que me gustaría ir a descansar, cuando mirás para arriba, pasan gaviotas. Si mirás al horizonte, pasan barcos. Barcos. Si mirás a tu costadito, tenés una sombrilla. De vez en cuando, camina de lado a lado, un hermoso cangrejillo. ¡Picasso! ¿Vos te querés ir a la playa? ¿Te querés ir a descansar? ¿A dónde? ¿Lo digamos los dos juntos? ¡Al mar! En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cangamos en el mar. A jugar. A cantar. ¡La baila! En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar. En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción. En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción La arena es muy graciosa, su fuerte viento sopla Se escurre entre mis dedos, mi pelo y la ropa Observen al cangrejo que viene desde lejos Comiéndose un helado, caminando de costado En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción El agua es muy salada, no se bebe ni se lava Con su danza en plena calma, las algas se relajan Ahora las olas crecen, tengamos precaución A lo lejos quien se asoma, un gigante tiburón En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción La gallota mensajera, pasea por el cielo Es una ave marina, es una ave marina, yo lo observo desde el suelo Parece que se nubla, parece que se nubla Prestemos atención, que pronto baja el agua A darte un chapuzón En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción ¿Por qué te mueves así, Picasso? ¿Tú sentís? ¿Qué cosa? El viento que está entrando, me parece que dejaste la ventana abierta No, vos dejaste la ventana abierta, ¿quién entra por la ventana? El viento viene de la playa ¡Picasso! ¿Habrá cerrado la ventana, querés? No, no puedo, nina, no puedo, porque está rota No, entonces vamos a tener viento todo el día Salvo que tengas alguna otra idea mejor Cantar una canción para el viento ¿Tienes una? Sopla el viento, sopla, sopla y suena así ¡A jugar con el viento! Tomando mucho aire, inflando bien grandes mis cachetes Yo puedo imitar al viento, soplando bien fuerte hacia el cielo Camino por la sombra, bailan junto a mí las hojas El viento que la sopla, juega con las mariposas Sopla el viento, sopla, sopla y suena así Sopla y silba coplas, yo lo puedo oír ¡A jugar con el viento! Camino por la sombra, bailan junto a mí las hojas El viento que la sopla, juega con las mariposas Sopla el viento, sopla, sopla y suena así Sopla y silba coplas, yo lo puedo oír Me asombra que la sombra, dibujen el suelo formas Y el viento que la sopla, juega con las mariposas Sopla y silba coplas, yo lo puedo oír Sopla y suena así Yo lo puedo oír Sopla y suena así Bueno, se calvó el viento, ya no vuela nada, ya no vuela ni Picasso Después de la tormenta llega la calma, pero yo tengo un dicho nuevo Después del viento sería en este caso Después del viento no llegó la calma ¿Qué llegó? Llegaron las burbujas, mirá Mirá la cantidad Por vista de que no arreglaste la ventana, ahora entraron las burbujas O dejaste la bañadera abierta, ¿qué pasó? ¿De dónde salen esas burbujas? Pero me parecen muy oportunas Para jugar a explotarlas No, 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 me parecen muy oportunas Porque era justo lo que te quería preguntar Picasso, ¿vos te bañaste hoy? Hoy no ¿Ayer? ¿Hace cuánto que no te bañas, Picasso? El tiempo suficiente como para que te preguntes esas cosas Bueno, bueno, está bien, no te quiero exponer Picasso, es muy importante bañarse ¿De contra? Es muy importante el aseo, Picasso Totalmente, el higiene personal Tan importante es Que yo hice una canción Para acompañar a los niños A las niñas que nos están mirando A bañarse De una manera muy divertida Ah, vos hiciste una canción Para acompañar a los niños Al momento del baño Y como es tan divertida Esta manera Con música Sí Decidí compartirlo con una gran amiga ¿Quién será? Vamos a jugar con las burbujas Y mi amiga Luli Papi ¡Bien! 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 ¡Hey Luli! ¡Solcito! ¡Hora de bañarse! A jugar con las burbujas Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Voy en un barquito muy pequeñito Cabe mi cuerpito y el de nadie más Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Yo voy navegando y voy observando Como van danzando las olas del mar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar En mi barco avanzo y yo no me canso De viajar cantando con mi libertad Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Voy en un barquito muy pequeñito Cabe mi cuerpito y el de nadie más Yo voy navegando y voy observando Cómo van danzando las olas del mar En mi barco avanzo y yo no me canso De viajar cantando con mi libertad Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la marea Burbujas, burbujas, burbujas para cantar Me gustó mucho compartir esta canción con miami Y a mí me gustó mucho bañarme, qué lindo que es después del baño La sensación de higiene, me encantó, gracias por invitarme a bañar Muy bien, muy bien Picasso Y ahora ya es momento de, después de tanto canto, después de tanto baile, después de tanto juego Serenarnos, tener un poquito, encontrar un poquito la calma Qué hermoso, después de una buena ducha, una buena cama, me encanta para acostarse bien cómodo ahí No, dije calma, Picasso ¿Qué cosa? Con un poquito de silencio Con un poquito de silencio podemos escuchar sonidos que cuando hay mucho ruido no se oyen Por ejemplo Por ejemplo, hacemos silencio Picasso Un perro, 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 lo escuché, lo escuché, sí, 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 sí Perro, 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 viste, escuchaste que es un perro Sí, sí, escuché, pero no es para adivinar, es para que sientas Pero es verdad, funciona, mirá, hermoso Bueno, no sé si te relajó mucho el sonido del perro Sí, estoy un poco atento A ver, hagamos silencio y escuchemos el próximo sonido que se va a generar con el silencio A ver Mi primo, el pajarito, mirá, mis colegas, escuchen ahí Estoy acá, vení Bueno, pero la idea de esto es que nos calmemos un poquito Pero me emociona porque es verdad, hace silencio y le empiezan a aparecer sonidos extraños No son extraños, son sonidos que están Hacemos silencio una vez más ¿Estos corazones, Serena? ¿Lo estoy escuchando? Es mi corazón ¿Y el tuyo suena? ¿Pero por qué late tan fuerte y se escucha? A ver si... ¿Tu corazón suena? También, porque silencio ¡Mágico! Último silencio Lo escuché, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lluvia, 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 lluvia Está lloviendo Decime si no te relaja la lluvia Me encanta, qué lindo para dormir en la cama con la lluvia Pero no te duermas ya, no te duermas ya porque quiero que escuches esta canción Hacer silencio ¿Cuántas veces ante el ruido no se aprecian las palabras? Hago pausa y me detengo a escuchar qué es lo que pasa Si hago silencio yo puedo sentir mi corazón fuerte latir Tom, 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 tom Si hago silencio yo puedo escuchar un pájaro cerca trinar Si hago silencio yo puedo escuchar un viento muy fuerte soplar Un silencio que incomoda, muy difícil de enfrentar Otro que es muy oportuno para ponerse a pensar Si hago silencio yo puedo escuchar las horas que vienen y van Si hago silencio yo puedo escuchar ladridos de un perro guardián Si hago silencio puedo contemplar la lluvia que cae sin parar Hay silencios que se piensan, otros llegan de sorpresa Hay silencios que atraviesan y me dejan sin respuesta Voy a dejar las palabras escondidas en un cuento Para que el silencio pueda abrazarse con el tiempo Si hago silencio te relajarás, respira profundo y verás Si hago silencio podrás descansar y un pícaro sueño vendrá Si hago silencio sabrás imitar Como la lechuza, como la lechuza, hace chsshh, hace chsshh ¿Qué traes ahí? ¿De viste? ¿Qué traes ahí? ¿Cómo que qué traigo? Si tenés algo ahí atrás ¿Por qué te interesa? Porque me parece que vi unos colores que me resultan familiar Llegó el momento de la calma Si Por lo tanto llegó el momento del cuento El momento de la lectura Siempre después de un momento de calma Uno como que le dan ganitas de lectura, me encanta Y traje un cuento ¿Pero cuál cuento? A mí me gustan los cuentos donde por ejemplo Los protagonistas son aves ¿Aves? Sí, por ejemplo aves que se enfrentan a algún miedo muy importante Entonces creo que elegí el mejor cuento hoy No me digas ¿Cómo se llama? El cuento de Picasso Yo puedo volar La biografía no autorizada de Picasso me encanta ¿Me la contás? El cuento de Picasso Cuando era un pichoncito muy chiquitito No, mejor lo abro y se los cuento ¿Qué te parece? Yo ya lo conozco Pero quizás ustedes no Cuando Picasso era bebé Cuando no se llamaba Picasso Yo lo observaba desde abajo de un árbol Él pasaba horas y horas durmiendo bajo el ala de su mamá A mí me parecía mágica esa conexión Los contemplaba en silencio Imaginando el día en que Picasso Quien sería más adelante mi gran amigo Pudiera cantar y ni qué hablar, volar Una mañana de primavera Las flores dieron anuncio a un gran cambio Picasso ya estaba preparado para dar un gran paso ¡Oh vuelo! Su mamá y papá lo miraron con confianza Y sin decir nada Picasso entendió todo Pero justo en el momento de dar el salto A este pajarito se le había pasado por alto Una emoción un tanto complicada Picasso sintió miedo de volar De igual manera miró a su alrededor Y no pudo evitar llenarse de la fuerza necesaria Para vencerlo El árbol que lo sostenía El sol que sonreía con un amistoso calor Las flores que bailaban Regalando los más ricos aromas Y yo, que estaba atenta a este nuevo comienzo Todo se llenó de color Incluso las plumas de Picasso Que ya estaban preparadas Para explorar el mundo Fue entonces Que mi amigo respiró profundo Miró al cielo Y gritando ¡Yo puedo volar! Pegó el primer salto Sin darse cuenta Picasso ya estaba en el cielo Deslumbrado con su nuevo aprendizaje Porque se animó a creer en el mismo Con confianza Apoyo Seguridad Y amor Todas y todos Podemos volar Y llegamos al final de esta historia Pero tengo pensada Una sorpresa para despedirnos ¡No! No me gustan las despedidas No me gustan los finales Sin embargo te quiero contar Que aún en el último tiempo Aprendí que en vez de preocuparme Porque las cosas se acaban Valoro y disfruto Todo el tiempo que compartimos juntos Aparte si algo se acaba Es porque se vienen nuevos comienzos Me gusta esa forma de verlo también Y de esta manera También vamos a despedirnos Con una canción Con una canción para esos momentos Tan importantes Para esos rituales ¿Qué ritual es? El ritual El momento de contar el cuento De encontrarnos con historias Con mágicas historias El momento donde el tiempo no corre El momento de la conexión De las caricias De los mimos Me encanta Esta canción de cuentos Es para ustedes Quatao Muchas veces pienso, si en los cuentos que leo Duermen los misterios, se esconden secretos Muchas veces pienso que en los cuentos yo puedo Volar como el viento, contar lo que siento Dame más tiempo, quiero momentos Siempre yo espero un cielo de cuentos Dame más tiempo y llegar lejos Me crecen dos alas y emprendo mi vuelo A veces me creo dueña de mi cuento Invento otro intento y comienzo de nuevo Y otras veces quiero que el cuento se acabe Que duerma la luna y tu beso me abrace Y otras veces quiero que el cuento se acabe Que duerma la luna y tu beso me abrace ¡Soltito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!